Arriba en el centro Amaral, pasa de largo, gol Velázquez, gol, 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 gol de Bilsterman, el aviador que levanta bola del Capriles tras esta primera pelota detenida del centro de Amaral y aparece Julián Velázquez para marcar su segundo gol en Copa Tigo y el primero en el partido, Madruga el aviador regana 1 a 0 a Royal Party Bueno, fíjense como ese balón bombeado sobrepasa a todos y llega solo Julián Velázquez que tiene que cabecear el cabezazo, no es tan potente pero tiene ubicación porque le llega muy abajo el balón, ajusta lo necesario el cuerpo el que no puede ajustar es Diego Méndez para tratar de interponerse en el camino Siglo Sport